Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Metroid Prime Remastered, bienvenidos a una nueva serie para el canal de Metroid, finalmente después de tanto tiempo, de tantos rumores, de tantas ganas de poder tener este juego en la Switch, finalmente lo tenemos acá y no es cualquier port, no es ningún port ni nada por el estilo, sino que es una versión remasterizada que prácticamente es como un remake y que se ve espectacular, no saben lo emocionado que estoy, de hecho se anunció justamente en el Nintendo Direct de ayer y ya estaba disponible en ese preciso momento, estoy muy nervioso, muy emocionado y nada más quiero empezar y volver a revivir este juego con todos ustedes que recuerden que ya había subido esta serie en el canal, la versión del Trilogy en calidad patata de la Wii, pero no, esto es otra cosa, es que miren esto, miren esta presentación, miren cómo se ve, esto está espectacular, no lo he probado, no he hecho absolutamente nada, quería hacer mi primera impresión aquí con ustedes y nada, vamos para allá, vamos para allá, está en español, eso me gusta, está traducido, guau, 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 a ver, extras, a ver, quiero ver si está el traje de Fusion, ¿estará el traje de Fusion? A ver, a ver, a ver, a ver, diseños, biología, biología remasterizada, ¿qué es esto? A ver, un momento, ah, ok, oh, vale, vale, ok, me gusta, tiene arte interesante y este es el remasterizado, ok, vale, hay coleccionables, me gusta, me gusta, me gustan personajes, veamos, más diseños, oh, es un modelo en 3D, oh, esto está buenísimo, amigo, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, vale, bien, 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 tengo cositas para desbloquear, vale, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? oh, para escuchar la música, bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, eh, hay desbloqueado ya 6 objetos, eh, ¿dónde está el traje de Fusion? no me digan que no está el traje de Fusion, porque me voy a poner triste, eh, pantalla, sonido, controles, eh, tipo de control, palanca, dual, ok, puntero, ok, como en el Wii, ese es el que yo quiero probar ahorita, el híbrido, que mezcla el clásico con la punta, el clásico, ok, hay muchas opciones, me gusta, me gusta que tenga varias opciones, voy a probar con el del Wii, quiero probar con el del Wii, eh, ¿en serio me está diciendo que no pusieron el...? ¿en serio? ¿o será que me tengo que terminar el juego y lo desbloquearé? sería bastante triste que no esté, pero bueno, tampoco, tampoco es algo que digas, oh, Dios mío, es horrible, en serio, hubiese sido un bonito agregado, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vamos, vamos a lo que toca, vamos a lo que toca, estoy nervioso, estoy nervioso, vámonos, 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 jugar, vale, tres partidas, bien, eh, normal, no me puedo poner difícil, vale, nada, vamos para allá, estoy muy, muy, muy emocionado, muy nervioso, ¿y esto? ¿qué es esto? ¿ah, será la pantalla de carga o ya está? pensé que iba a aparecer un texto o algo, ¿ojo? eh, pues no, es lo mismo, jeje, ahí está, vale, en teoría todo es exactamente igual, salvo el apartado gráfico, evidentemente, que ya está a otro nivel, se ve muy bien el juego, muy bien, y por lo que he leído, corre espectacular a los 60 FPS, así que me tiene muy emocionado, muy, muy emocionado, vamos a llegar hasta Talon IV y eso va a ser el capítulo de hoy, y poco a poco iremos avanzado, también voy a jugar por mi cuenta, es un juego que ya todos conocemos, ya lo jugué en el canal, así que no hay ninguna sorpresa en ese sentido, y tengo que jugarlo rápido porque lo voy a reseñar, vale, es que mira cómo se ve, amigo, mira cómo se ve, ahora, ¿es la misma música o está ligeramente remasterizada o es totalmente remasterizada o cómo va el asunto? no creo que realmente necesite un remaster de la música, pero se ve muy bien, la fragata Orfeo, oh, oh, temazo, temazo, me gusta que hayan puesto tantas opciones de controles, me gusta, así todos estarán satisfechos, para mí el definitivo siempre fue el de la Wii, porque era muy cómodo a la hora de apuntar, no sé cómo se sentirá acá, quizás un poco como el Galaxy, mira eso, es que mira cómo se ve el traje, cómo se ve el visor, mira eso, las texturas, wow, eso es un sueño hecho realidad, wow, 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 no te puedo creer que estoy jugando, me estoy prime, loco, no, en la Switch no te puedo creer, no te puedo creer, esto es increíble, a ver, espérate, vale, Morpho Esfera, no tengo roto salto, cosa que sí, espérate, ah, sí, tengo roto salto, tengo que agitar el mando, es como la Wii, básicamente, ok, quiero, a ver, espérate, vamos a hacer una cosa, porque, a ver, no es que, es que no es tan cómodo, con el mando así, así que vamos a hacer algo, vamos a ponerlo en híbrido, espérate, ah, bueno, ahí tenemos los misiles, podría hacer el glitch este de los misiles, a ver, espérate, ¿cómo era? ajá, sí, ok, probar, ¿cómo era? espérate, no me acuerdo muy bien cómo era el glitch, sí, se puede, se puede, se puede hacer el glitch de los misiles, excelente, me gusta, me gusta, me gusta, ok, un momento, estoy tonteando, perdón, leyendas no, aquí no es, espérate, aquí, oh, mira eso, mira ese modelado, mira esas sombras, ese resplandor metálico, me encanta, me encanta, ok, opciones, momento, oh, mira la switch, qué buena, qué buena, vale, control, el tipo de control, híbrido, sí, vamos a ver el híbrido, a ver cómo queda el híbrido, no, este no es el que estaba buscando, pensé que era una mezcla entre el apuntar y el, es un poco incómodo, no te lo voy a negar, a ver, yo nunca me acostumbré al del Gamecube, yo jugué más el del Wii, momento, ok, me voy a quedar con el control por movimiento, no estoy del todo cómodo, porque no es lo mismo tener dos controles, o sea, un control en cada mano como en la Wii, pero es que, no sé, el otro, el clásico es un muy malo con el clásico, y el otro bueno, que es bastante bueno, es el Dual, ese probablemente sea otro, que a lo mejor cambie en algún momento utilizarlo, pero de momento, vamos a quedarnos con la experiencia del del Wii, y ya está, vamos a escanear esto, porque aquí hay que escanear muchas cosas, no voy a leer todo esto, porque ya lo hemos leído en su momento, y perderíamos un montón de tiempo, así que, simplemente lo voy a escanear para, para tener el registro y toda la cuestión, ahí está, bueno, apuntar, yo voy a apuntar, no, no nos llevamos, eh, vale, vamos a escanear esto, ahí está mi navecita, remasterizaron todas las, lo que son las imágenes, y todo eso, vale, ya está, no me queríamos que no me quería meter en mosroesfera, vale, aquí tenemos otra cosita, vamos a escanearla, ahí está, desactivamos los interruptores, o lo activamos, no lo entendí muy bien, no lo leí muy bien, la verdad, vale, a los activamos, vale, 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 ahora por ahí, ahora por acá, y ahora por acá, bueno, ah, vale, con el Z, ZL, puedo, eh, calibrar el, de calibrar no, fijar la mira, es que me gustaría, ok, me gustaría poder moverlo así, pero también me gustaría que pudiese mover la cámara con el, con el stick, ¿sabes? vale, eh, espérate, estoy gastando un montón de misiles porque no me acostumbro a los controles todavía, perdón, vale, abrimos, hola, muy buenas, ¿qué tal? todo bien, todo bien, todo bien, ok, creo que esto no contaba para porcentaje, creo que eran nada más los rojos que contaban para porcentaje, pero, yo lo voy a escanear todo y yo se los dejo a ustedes para que lo lean, ahí está, perfecto, miren como se ve loco, se ve increíble, oh, ¿y este bicho? hola, asqueroso, vale, ahí está, fíjense en este detalle, fíjense en este detalle, espérate, ¿cómo, cómo era esto? espérate, no, estoy buscando los misiles, perdón, ¿vieron eso? los ojos de Samus, la cara de Samus, ese modelado, está espectacular, espectacular, me encanta, me encanta, voy a voltear para acá, bueno, estas son puertas, realmente, da igual escanearlo, ¿sabes? hola, muy buenas, ¿todo bien? ¿todo correcto? y yo que me alegro, bueno, bueno, buenas tardes, miren cómo se ve el efecto de luz, de las sombras, de las llamas en sí, no, eso está increíble, está increíble, me encanta, loco, me encanta, vale, ahí tenemos, eso escaneado, voy a ir lento, yo disculpa, si voy un poco lento, pero quiero escanearlo todo, pirata espacial muerto, causado por quemaduras graves, en el exoesqueleto, vale, bueno, ese está claro, qué fue lo que le pasó, vale, por aquí, estas son cápsulas de escape, puede ser, sí, cápsulas de escape, ok, interesante, interesante, qué más tenemos por acá, materia de riesgo biológico, materia de riesgo biológico, hola, muy buenas, muy buenas, más cápsulas de escape, igual, si no sacamos el 100% del, del escane, del escane no importa, da bastante igual, la verdad, espérate, no te vayas, no te vayas, uy, casi se me va, vale, igual debe haber más por ahí, tú estás vivo, tú no estás muerto, hermano, ahí está, muérase, feo, energía, espérate, ahí está, vale, espérate que aquí hay cositas, ya, estas son las coordenadas de lanzamiento, en talón cuarto, por acá, ya, vale, sigamos, voy lento, lo sé, voy muy lento, voy muy lento, téngame paciencia, vale, por ahí había una sala de, de datos, del mapa, si mal no recuerdo, vale, vamos para acá, poco a poco me iré acostumbrando los controles, cosa de, de darle tiempo, a ver la, la morro esfera, wow, qué bonita, me encanta, me encanta, vámonos, ay no, tenía que escanearlo, bueno, no importa, ya lo escaneo en otro lugar, es que miren todas las animaciones, miren todo, se ve, se ve igual y a la vez, o sea, igual en el sentido de los movimientos y todo eso, pero a la vez se ve increíble, se ve increíble, me encanta, vale, ¿puedo escanear esto? ah, ya no puedo escanearlo, ¿en serio? pues muy bien, ¿no? vale, pues escaneamos esto, ¿no? Información, vamos por acá, ahí está, y no, no es tan cómodo con un solo mando, pero, eh, o sea, en comparación a la Wii, pero, es cosa de acostumbrarse también, me imagino, cosa de acostumbrarse, si me canso de, de estar moviéndolo con el, con los brazos, con, con el sensor de movimiento, me paso al dual y ya está, tampoco pasa nada, ahí está, oh, bonito, hola, plataforma operativa, vámonos, yo un montón de tiempo grabado, y literalmente estoy en el inicio, pero es que, necesito, necesito revisar todo, está todo muy bonito, ok, hola, muy buenas, vale, opa, casi, hola, vamos, listo, hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿todo bien? uy, perdón, no, perdón, me equivoqué, me equivoqué, espera, espera, por acá, ahí, por aquí venía un pirata espacial, si ahí viene, hola amigo, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo correcto? ¿cómo harás el señor? ah, me confundo, perdón, 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 ese mismo, ahí está, vale, ahí está, son piratas espaciales que simplemente están heridos, de alguna forma u otra, interesante, miren el modelado, antes de que desaparezca, adiós amigo, que la fuerza te acompañe, aquí, vamos a ver, ¿qué es esto? vale, Faison, ¡ojo! ya nos están hablando del Faison, ¿qué es este bicho? uy, espérate, no lo leí completo, ahí está, ok, aquí hay más cositas, importante, ya, ya, yo les dejo todo esto para que ustedes lo lean, y así, nos evitamos, eh, problemas, estar leyendo demasiado, y aburriéndolos, aunque igual, si no quieren que esté escaneando todo para que ustedes lo lean, eh, me lo dicen y no lo hago, ya está, no pasa nada, yo lo hago más que nada por ustedes, yo conozco todo esto, de, de, de inicio a fin, y tenemos eso también, son todo información, espérate, que aquí había un, aquí no había un, sí, ¿verdad? hola, ¿rompí? sí, vale, tenía que escanearlo, pero bueno, ya encontraré otro más adelante, me parece, gracias, hola, ¿qué tal? permiso, buenas, gracias, vale, aquí hay una torreta, por algún lado hay una torreta, oh, información roja, importante, este es importante, este sí que es muy importante, vale, ahí está, mira, aquí nos cuentan un poquito de la caída de Cebes, esto es una referencia, a, Metroid 1, interesante, muy, muy interesante, ahí está, vale, yo se los dejo ahí, muy importante, vale, porque si no, lo que puedo hacer es que, lo amarillo, no lo, no lo veo tanto, y lo rojo sí, que es lo, importante, lo malo es que estoy incómodo, con el sensor por movimiento, se me va todo el tiempo la pantalla, a ver, aquí tenemos otro bicho, vale, más cositas, más cositas, muchas más cositas, vale, a ver, porque si no, si no podemos hacer lo siguiente, no voy a estar escaneando todo, porque si no, vamos a estar aquí 80 años, y creo que los voy a fastidiar muchísimo, y no, y no, así que vamos a, vamos a, vamos a pasar, vamos a pasar un poquito, de estar escaneando todo, vamos a centrarnos en, que si nada más los especímenes, y, y, los puntos rojos, que también son muy importantes, y listo, no, no, no nos pongamos a, a escanear más, porque si no, miren el tiempo que ya llevo, de todos modos, ustedes déjenme en los comentarios, como quieren que lleve el gameplay, porque, como ya es un juego que jugamos una vez, pero como hay gente nueva, no sé, ustedes díganme, ustedes, yo estoy nervioso, yo estoy nervioso, comprendanme, comprendanme, ténganme paciencia, hola, que tal, a ti si te quería escanear, ahí está, hola, todo bien, adiós, ahí está, abrimos, gracias, es un ascensor, vámonos, por aquí me va a saltar un bicho, allá abajo me parece, quiero ver si puedo hacer el salto este, que podía hacer a los lados, eso es para las batallas, más que nada, ahí está, a ver, espérate, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo hacer el, el salto ese especial, ahora sí señor, ahí está, listo, 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 esto ya está escaneado, con la morfesfera, usted está muerto, pobrecillo, vale, vámonos, bombita, ahí está, bien, 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 vale, por aquí hay un save, me parece, cuidadón, él acaba de fallar, espérate, ahí está, hola, qué tal, todo bien, todo correcto, espérate, ahí está, perfecto, soy malísimo, lo sé, lo sé, vamos a guardar, y vamos a escanear esto, esto es muy importante, listo, vale, a guardar, claro que sí, vamos a ir a la animación, tal cual, tal cual, ok, vamos a, abrir esto, señor, ahí está, perfecto, vamos a entrar, y nos vamos a encontrar, con una sorpresita, que seguramente ustedes ya conocen, déjenme salir por favor, adiós, hola, muy buenas, qué tal, a ver, a ver, a ver, a ver, me encanta cómo se ve, loco, se ve tan bien, tan, tan bien, ojo, mira cómo se ve el modelo de la reina parásito, está súper, súper mejorado, se ve mucho más imponente, de momento, a ver, puede que la memoria me esté fallando, pero, a ver, yo no noto realmente, que haya un cambio en la música, creo que es la misma, no hacía falta de todos modos remasterizar, la jazz perfecta, pero, no sé, bueno, ya está, facilito, es una batalla bastante sencilla, la verdad, no lo escaneé, o sí lo escaneé, bueno, ya fue, ya fue, no importa, aquí lo importante va a ser, pasarnos al juego otra vez, pasarnos al juego otra vez, no lo escaneé, no pasa nada, no pasa nada, se me olvidó, me puse, me puse a hablar con ustedes, y se me fue, vale, vale, que sí, vámonos, 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 no tengo el doble salto, todavía, vámonos, 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 por favor, desactiva las torretas, gracias, ah no, es un ascensor, perdón, era más arriba las torretas, vamos, 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 me pregunto si aparecen las animaciones en el cañón, si me quedo quieto, como en la original, puede ser en el 2, no me acuerdo muy bien, a ver, aquí sí están las torretas, ahí está, torreta desactivada, espérate, perdón, 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 ahí, por acá, hola, qué tal, todo bien, ¿puedes escanear? no puedo escanearlo, no, no me dejes escanearlo, demonios, ok, por acá, por acá, por acá, hola, qué tal, todo bien, hola, cómo estás, cómo está la familia, vale, ya se murió, vale, ok, sigamos, 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 ahora por acá, espérate, espérate, va muy bien, va muy bien el juego, no siento ninguna ralentización, en ningún momento, se ve increíble, está espectacular, está espectacular, señores, por favor, señores, por favor, señores, 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 permiso, hola, qué tal, todo bien, sí, 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 lo que ustedes quieran, adiós, hola, no podía faltar la puerta tardando en abrirse, típica, de un metro y prime, porque está cargando el área, hola, qué tal, puedo absorberlo, creo que sí, aquí viene, no, todavía no, está por acá, vámonos, vámonos, igual queda mucho tiempo, cinco minutos, estamos de sobra, aquí creo que hay que esperar, vale, aquí hay que esperar, hola, gracias, qué buen servicio, vale, para atrás, para el lado, sí, ya me estoy acostumbrando un poquito, vale, hola, cuidado, porque aquí hay torretas, ay no, me hice mosferas, perdón, 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 hola, adiós, vengan a mí, gracias, 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 vale, el hut, es bastante similar al original, con unos pequeños retoques, pero es bastante, bastante similar, está bueno, vale, esta parte es más, rara de lo que recordaba, vale, aquí es donde hay que esperar, sí, aquí es, ahí está, por eso hay que esperar, ¿por dónde es? para acá, para acá, ¿no? sí, para acá, vale, ahí está, perfecto, bien, 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 miren toda la iluminación, todos los modelados, que tienen mucho más detalle, que en el original, de verdad, que se ve muy bien, las sombras, todo, 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 hay que apreciar, ojo, lo que se viene ahora, ojo, miren quién está ahí, nuestro amigo, hola amigo, ¿cómo estás? ¿todo bien? adiós, ya nos veremos las caras, muy pronto, wow, es que mira cómo se ve, mira cómo se, mira cómo se ve el agua, mira eso, esto es espectacular, esto es espectacular, 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 vamos a voltear acá, un momento, vamos a escanear, esto, aunque ya igual, ya valió, porque me dejé cosas, aquí está información, de Meta Ridley, interesante, y yo aquí perdiendo el tiempo, mientras está, avanzando el contador, vale, vámonos, ¿qué es esto? torretas, vale, gracias, ojo, se ve muy bien, amigo, ojo, ojo, wow, cómo se deshace la armadura, se ve mucho mejor que en el original, en el original, salen como unos brillos, unas explosiones, y de repente se te, se te quita todo, fallo en la atmósfera, fallo en el lanzamisiles, fallo en el rayo cargado, fallo en el rayo enganche, por acá, por acá, y ahora por acá, y, hola, qué tal, y ahora, por acá no, por acá, pero hay que, presurizar otra vez la sala, ahí está, ahí está, ahí ya está, ahora, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, ahí está, salen todos volando, qué bueno se ve, adiós Ridley, increíble, que Ridley, vuele más rápido, él mismo, que una nave, o sea, con las alas, que una nave, increíble, vale, perdimos el contacto visual, con el enemigo, y ahora vamos a bajar, a tal un cuarto, quiero ver cómo es esa, esa introducción, ojo, oh, mira esos rayos, ahí estamos, mira eso, mira eso, mira eso, ok, mira cómo se ve el agua, llegamos, wow, mira eso, qué bonito se ve, amigo, superficie de talón cuarto, wow, increíble, oh, nuevos extras desbloqueados, en el menú, gracias, vamos a guardar, claro que sí, y así llegamos, damas y caballeros, a la superficie de talón cuarto, fíjense cómo llueve, fíjense cómo cae el agua, por el cañón, cómo se resbala, por tenerlo en esta posición, y nos cae agua en el visor, en cambio si lo pongo así, simplemente salpica y ya está, son pequeños detalles, pequeños detalles, pero que hacen la diferencia, para que el juego se ve espectacular, miren esto, o sea, miren, miren cómo se ve esto, comparado con, con cómo era, el juego original, miren todas esas texturas, todos los cambios que hicieron, en el modelado de cada cosa, de las piedras, de todo, las sombras, se ve todo tan bonito, amigo, miren el agua, qué bonito, la verdad es que no tengo la morfesa, no, no tengo la morfesa, es verdad, no loco, está muy bonito, está muy, muy bonito, de verdad que, por lo menos esto que he estado jugando hasta ahora, se ve muy bien, amigo, muy, muy bien, esto está precioso, precioso, pero bueno, vamos a dejarlo por acá, después de haber visto esta introducción, en la nave Orfeón, ya estamos aquí en Talon IV, y bueno, ahora toca, iniciar nuestro camino, en busca de Ridley, que nos encontraremos en este lugar, pues muchas cosas, y algunas no tan bonitas, pero bueno, eso lo iremos viendo, en los próximos capítulos, muchísimas gracias, por ahí hasta aquí, no olvides darle un like si te ha gustado, y nos vemos en la siguiente, con más, chao. ¡Gracias!